¿Qué tal chicos y chicas? Bienvenidos a un nuevo video, una presentación, una introducción a la segunda versión del campeonato de dominadas de acá de Huasca, que lo voy a estar realizando, empezando desde el día de hoy, lógicamente. Y pues, que los invito a toda la comunidad huasqueña y a los diferentes municipios a que vengan y participen a esta segunda versión del torneo dominadas, la cual lo realiza Juan Estevejo. Muchas gracias. Chao chicos.